Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero sos vos. Gracias. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abriste, Paco! ¡Giro la línea! ¡Giro la línea! ¡A adelante! ¡Giro línea! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Atero! ¡Atero! ¡Aperto! ¡Bien! ¡Giro la línea! ¡Giro la consejo! ¡Ya sudé todo! Si ya salieron conmigo. Gracias. 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 ¡Volvés! 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 ¡Paciencia! ¡Mirá delante! ¡Mirá delante! ¡En interno! ¡Abajo! 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 ¡Ahí está para des puzzledo! ¡Mirá delante! ¡ ан interno! ¡Mirá delante! ¡Mirá delante! ¡Mirá delante! ¡Mirá delante! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! Gracias.